Yo pico un poco Veo dos, nada más, tío Dos izquierda, dos derecha, bueno Otro a la izquierda, tío Los de derecha van en dirección A la misma altura que el de arriba a la derecha, ahí, el de izquierda a la izquierda Y... Pero más o menos los dos ¿Con la nube? No, veo Ya lo veo, ya lo veo Me ha aparecido de la puta nube, de repente Eh, me han pasado los dos Facu, yo me quedo con ese Nada, nada, nada Yo me quedo con el último Me ha matado un especie, tío Sí, sí, es que te han entrado a ti Pues quítamelo, echando hostias Tú cuando eso, quédate con uno Y a mí se me viene aquí No Quítamelo, que lo escucho Estoy muerto Ya, el problema es que me dejó jodido Deja que te han entrado los dos a ti Y han por tu lado los dos Ya, no, aparte que yo no los ve hasta que los tengo Lo veo, lo veo, lo veo Las putas nubes han venido No, no Ya, pero yo luego estaba detrás, no cerca Estoy... Oh, y la otra Ah, de arriba Bueno, bueno Queda uno Estaba bajito, eh Había uno que vi bajito El que me hizo un medio frontal ¿Veis? No corre más el TAC, ¿verdad? No Ni gira más Claro, mirando Pues lleva el teleparador, vamos a ver Tengo que aguantar ahí Con suerte a alguien le dañó el motor o algo Que va a haber calentado Me parece que no No lleva humo ni nada A este de Andro y lo maté antes sin creer En una partida Lo maté creyendo, pero de broma, tío Era de mi equipo Me parece que no llevaba carga Tienen aire, les quedó un vercat Era de mi equipo el tío Y le pegué un tirito Esto de broma, tío Porque fue de broma Y yo, no, voy a darle con la de venta A ver si le hago algo Y el piloto lo ha quedado, tío Tira de mi equipo Y ahora estoy jugando contra él Me cago en tío El tío como me va a cagar Yo voy a llevar Va con carga, pero si va así Va con carga, pero si va así Va sin carga, ¿no? Me pareció que no llevaba, pero no... Carnapón se lo carga el Virga con los cañones, ¿no? Sí. ¿Dónde se acaba de cepillar a uno a ese, no? Quedan dos tanques, un avión. Estos de los suyos tienen esta de nada. Esta de... Parece... Sí, yo creo que están con Corei. Pero bueno, Corei, digo, coger el punto, ¿por qué no habéis cogido el A? ¿Por qué no habéis cogido el A? ¿Para qué ha pasado por ahí? Ya llegó el ver que está. Pero no tiene carga todavía. Ah, sí, sí, sí. Ey, un... No, no, eyectó un Panther. ¿Un avión? ¿Un avión? ¿Qué es, Corei? Capturad si podéis, ¿eh? Dile a tu hermano que sí, porque... Sí, 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 va, vamos a tirar. Tiempo que ganamos luego. Claro. Aunque la barra baja igual, ¿sabes? Teniendo de un punto que tres, que dos. Ah, en serio. Fíjate, ahora que tenemos un punto, verás cuando... Capturen otro, cuando uno baja más rápido. No, no lo sabía. Lo único que vale es para conseguir más puntitos, si los de los que están vivos. No, 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 le pegó bien, le pegó antes. No, el avión no tiene carga, así que nada, esconderos y ya está. Yo no sabía. ¿Con un punto capturado varía? Sí, sí. Mira, siempre se aprende algo nuevo. Quería que cuantos más, mejor. Pues no, tío. Sí, mejor, sí. Pues si te quitan otro. Mejor pues si te lo quitan, pero nada más. No porque vaya a bajar más rápido. No, pero bueno, si queda un avión, que captures uno, y ellos no lo tengan, pues te vale. Te vas y te escondes más tiempo para esconderte, ¿sabes? No tenía ni idea.